Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Snaster Salvaje y en esta ocasión te traigo explicado la EXP, el pase de batalla y los desafíos de Helva Infinite. Antier que salió la beta, si no mal me equivoco, nos presentaron ya lo que sería el menú de Helva Infinite y pues el sistema de recompensas es a través de la EXP. Como vemos aquí tenemos los desafíos como en algunos otros juegos, si completamos estos desafíos nos van a dar cierto puñado de EXP y con esto vamos a desbloquear recompensas del pase de batalla. Podemos acceder a los desafíos desde el menú principal pulsando I o yendo a la tienda y en el pase de batalla al lado desafíos. En este momento la tienda no me responde pero también lo podemos hacer de forma fácil dándole I. la vista rápida de los desafíos, también aquí les quería comentar que están los aumentos de EXP, si en algún momento en el pase de batalla logramos conseguir un aumento de EXP pues vamos a conseguir la EXP de manera más fácil y en mucha más cantidad. El pase de batalla tiene varios aumentos de EXP que podemos ir desbloqueando. Todos estos desafíos se basan en el multijugador, por ejemplo juega a cualquier partida, mata a un Spartan enemigo por detrás, mata a un Spartan enemigo con el bulldog en jugador contra jugador, mata a un Spartan enemigo con la pistola, si de kick, entonces pues son desafíos sencillos que no requieren de mucha complicación por ejemplo en juegos como Fortnite que pues son desafíos pesados pero no, estos son desafíos sencillos todos se basan o la mayoría en eliminaciones. También si completamos los desafíos nos van a estar dando camuflajes u otras recompensas dependiendo de conforme se actualice el pase de batalla. Si te gustó suscríbete a mi canal para seguirme apoyando y que esta manada siga creciendo y yo trayéndote más sorteos. Hasta la próxima Snaucer.